Continuamos en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Regresamos al Punto Crítico, amigos, son exactamente las cinco de la tarde con cincuenta y tres minutos y el día de hoy tenemos un enlace, parece que se nos cortó el enlace con el senador Francisco Burques Valenzuela, él es senador del PAN por el estado de Sonora, estamos tratando aquí de restablecer la comunicación, él es vicecoordinador de política económica del PAN en el Senado, es maestro en alta dirección de empresas por el Instituto Panamericano de Alta Dirección, ingeniero industrial y de sistemas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores del Tecnológico de Monterrey, estamos restableciendo la comunicación con él. El tema de esta entrevista es la propuesta que hace el senador Burques Valenzuela para meter a la cárcel a estos gobernadores corruptos que pretenden dejar una gran deuda en su estado. Ya veníamos platicando del asunto de Javier Duarte y de Roberto Borja Angulo en Veracruz y Quintana Roo, respectivamente. Senador, muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes, un gusto en saludarte y a todo tu auditorio, y pues los demonios andan sueltos con este tema de la deuda. Sí, es lo que estaba yo comentando ahorita que estamos restableciendo la comunicación con usted. Cárcel para los gobernadores que dejen deuda a los estados y más para los que quieran taparle el ojo al macho, ¿no? Como Javier Duarte y Borja Angulo. Pues el año pasado presentamos esta iniciativa con aval del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado. Además, pues esta iniciativa, pues en ese momento se juzgó que era alarmista, pero viendo los resultados actuales y el proceso de endeudamiento en los municipios, en los estados y ahora en la federación, pues no nos está quedando de otra. Esta iniciativa fue turnada a la Cámara de Diputados y ahorita pues no han querido moverla, pero ante toda la situación que se está presentando, cuando la deuda del 2012 a la fecha del gobierno federal ha subido 50%, cuando ya es del tamaño de la producción económica en un año, el PIB, es el 50% del PIB, pues realmente está amenazando, ¿verdad? Los gobiernos se han vuelto adictos al endeudamiento, los tres órdenes de gobierno, porque han hecho del presupuesto público, pues puros programas, lo han convertido en puro gasto corriente y programas clientelares. Entonces, con la deuda es como invierten, porque no tienen capacidad de inversión ya, y esto es prácticamente una amenaza a la estabilidad económica del país. Entonces, buscando un poco la raíz del problema, ¿por qué es que piden deuda los gobernadores? ¿O cómo es este proceso que se les permite generar tanta deuda sin que nadie les ponga un tope, no? Pues como ahorita hay liquidez en exceso en los mercados internacionales, y esto pues ha provocado que todos los países del mundo estén en ese proceso de endeudamiento, México había estado al margen de este mal que tiene ahora el mundo, y desafortunadamente del 2012 a la fecha se han multiplicado y se han soltado las amarras. Se nos olvidó lo que pasó en el error de diciembre en 1996, aquella gran crisis de deuda que hizo que retrocediéramos 10 años en el desarrollo del país, y que afortunadamente, pues en los 12 años del 2000 al 2012, pues el proceso de endeudamiento estuvo bajo control por primera vez en la historia de México. ¿Y a qué se debe? Pues que los gobernantes, y insisto, son los municipios, los presidentes municipales, los gobernadores, y la presidencia de la República, todos los gobiernos están endeudando. ¿Qué pasa? Que es muy fácil para un gobernante hacer caravana con sombrero ajeno, porque contraer deudas les beneficia porque les entra un ingreso extraordinario, más allá de su presupuesto, y ese dinero lo van a pagar en el futuro los ciudadanos que vengan. Entonces, es pura miel, es un incentivo perverso, ¿no? Hoy disfrutamos de un ingreso que pagará la siguiente generación u otros gobiernos. Perfecto, senador. Entonces, aquí su iniciativa sería un castigo ya penal a los gobernadores que hereden deudas, pero en este caso, como le comentaba yo, el intento de Javier Duarte y de Borja Angulo de tapar, pues presumiblemente, sus deudas o sus malos manejos, ¿cómo se evitaría eso y cómo se detectaría a los gobernantes? Entonces, obviamente... Esta iniciativa lo que está planteando es que los gobiernos solamente se puedan endeudar el 5% de su presupuesto. O sea, sería poner un tope. Esta deuda deberá de quedar saltada antes de terminar la administración 12 meses antes. De lo contrario, es causa penal y esto significa cártel para los gobernantes que hereden deuda. Y sabemos que ya México tiene 300 mil, 320 mil pesos cada familia debe. Eso es algo insultante para la gente que apenas está haciendo por la vida y buscando trabajar para subsistir, que los gobernantes, por otro lado, los estén endeudando sin haberles preguntado. Perfecto, senador. Entonces, aquí la propuesta es que 12 meses antes de que termine su cargo ya esté saldada la deuda, ¿verdad? Así es. Y yo creo que esto, pues, la clase política, los gobiernos, habían, el Congreso, la Unión, Senado y Cámara de Diputados habían hecho poco caso pensando bajo la lógica de que teníamos un endeudamiento sano. Bueno, la realidad es otra y, pues, ya lo han estado diciendo el Banco de México, analistas internacionales, incluso el riesgo país, que es un indicador para ver cuál es la calidad crediticia de México, ha duplicado su evaluación en peligrosidad. de 140 se fue al doble puntos, es una manera de calificarlo. Entonces, ya vamos tarde. Entonces, hay que ponerlo en la opinión pública ahora que viene la discusión del presupuesto público. Es el momento donde hay que presionar. Te felicito por poner estos temas sobre la mesa y necesitamos que acabe lo que le llaman el déficit. El gobierno debe de evitar tener este déficit, este endeudamiento, y solo gastar lo que tiene. Porque también el endeudamiento se da a nivel federal, o sea, del país, con el fondo monetario, ¿no? Y eso en los estados puede replicarlo. Sí, precisamente. Pues, bueno, no sé, algo más que desea usted agregar, Senador Francisco Burckes. Yo creo que sabemos que usted lleva mucho tiempo insistiendo en estas iniciativas y, pues, algún mensaje que quisiera dejar ya como colofón de esta entrevista. Pues yo quisiera decirle a la gente que el verdadero desarrollo está en fortalecer a la sociedad civil. Necesitamos cobrar menos impuestos para que el dinero no esté en las manos de los políticos, sino en las manos de los ciudadanos. Así que la deuda solamente se paga con impuestos, nuevos impuestos en el futuro. Y eso es injusto. Estamos hipotecando a nuestros hijos y, por lo tanto, a la gente que nos está escuchando, pues, grabar en su mente que las deudas solamente las pueden contraer las personas y las empresas porque baja bajo su costo el riesgo o el beneficio. En manos de los políticos, la deuda es un arma letal. Pues sí, porque realmente ellos no son los que acaban pagando, ¿no? Sino, pues, todo el pueblo. Así es, exactamente. Muy bien. Pues ahí está el apunte, Senador Francisco Burckes. Agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada y lo estaremos buscando. Obviamente, cuando usted tenga algo que difundir, aquí están las puertas abiertas y, pues, cuando sea necesario, le estaremos ahí echando una llamadita. Te agradezco mucho y un saludo a todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Que esté muy bien. Fue el senador Francisco Burckes Valenzuela, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial y vicecoordinador de Política Económica del Partido Acción Nacional en el Senado de la República. Son exactamente las seis horas con dos minutos. Vamos a un corte y regresamos ya a la recta final de aquí del Punto Crítico. Sigue escuchando El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Tus mascotas forman parte de